¿Cómo están amigos de RR Noticias? Agustín Cepeda para la información de los deportes de ese fin de semana pues primeramente los gallos de Querétaro golearon 4 por 1 al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en duelo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Guardianes 2020 así es que los emplomados continúan invictos en el Coloso del Cimatario. Partidos para este sábado a las 5 de la tarde el conjunto de los Pumas que estarán recibiendo al escuadra de los Camoteros del Puebla en el Estadio Olímpico Universitario a las 7 de la noche la máquina cementera de Cruz Azul que estará visitando a los Soros del Atlas en el Estadio Jalisco y el duelo más atractivo a las 9 de la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León, el Volcán Los Tigres le harán los honores al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara y para este domingo hay que estar muy al pendiente de la Fórmula 1 el Gran Premio de Italia en el mítico Circuito de Monza vamos a ver cómo le va al piloto mexicano Sergio Choco Pérez esperando que queda entre los primeros 5 lugares de la clasificación general los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que es Twitter en arroba RR Noticias Query o Facebook en arroba RR Noticias en nuestra página de internet rrnoticias.mx que tengan un excelente fin de semana deportivo RR Noticias en nuestra página de la Fórmula 1 RR Noticias en nuestra página de la Fórmula 1